El plan del salto va a ser hacer un híbrido, o sea, se va a colocar Marco y Luis en caja, agarrándose el uno enfrente del otro y yo me voy a coger de su banda de pecho y me voy a colgar. Yo debería estar como de pie y ellos dos encima mío. A ver qué tal se va. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!